Yo, CO2 yo Sobre el ritmo, frente lírico, demo sapiens El bien y el mal, como Gurems y Solar Como el bombo y la caja que no paran de sonar Ambivalencia, dentro de la abundancia, la carencia Ir hacia la felicidad, pesa de la tristeza Y otras proezas para cumplir promesas Rompe la monotonía con sorpresa, pesa de mi libertad De elegir entre lo que me gusta y lo que no me gusta La soledad me asusta, me voy en extremis por la medida justa Inadaptado en un sistema de discursis injusta Acusado de querer ser diferente al común de la gente Siendo joven e inteligente, mentir para conservar la verdad intacta Los bolsillos llenos, pero el dinero siempre falta Captas, recibes pero no comprendes Te sientes íntegro pero no si te vendes Todo atalamos auténticos, copiamos reloj Dentro de la moda y este generosidad existe en celos Velos de la cola para mi existencia Donde cualquier parecido con la realidad es coincidencia Promósito de coincidencia Promósito de coincidencia Promósito de coincidencia Promósito de coincidencia Coincidencia Y se rechazó el ruego y va a llenar 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 Cada solución trae consigo sus problemas Las consecuencias que cada movimiento lleva Hacen derrumbarse torres como piezas de dominó El que en todo pensó, de algo se olvidó Y aquí todo camino tiene dos sentidos Lo prohibido, lo permitido, ética con objetivo La que tendrán que de pequeños la conecta Al ojo de ciegos Es el puerto el que reina Venga para acá, venga cámara Camarón que se duerma La corriente llevará Sueños hechos realidad No me dejan dormir Saber que de tanto vivir Me tendré que morir Al hambre Que al unir se separan Como frontera Una inestable Porciones de tierras Naciones Que en sus constituciones Hablan de igualdad Derecho y opiniones Que se respetan Con muchas condiciones Ser incondicional Conservando proporciones Pacífico Pero excepto todo reto que es el presente Porque sufrago de cuerpo Pero fuerte de mente Propósito de Coincidencia A propósito de Coincidencia Coincidencia A propósito de Coincidencia Y me retrasco El dedo me va a soñar 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 Mil novecientos noventa y nueve M-A-K-I-Z-A Ya lo tienen los controles Ya lo tienen los controles Ya lo tienen los controles Tres Tres El dedo me va a soñar Tres 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 Tres